Meditación de manifestación. Meditación guiada. Esta meditación manifestadora te permitirá amplificar tu poder de atracción. Te alinearás con la energía amorosa del universo para que manifiestes los cambios que deseas. Esta meditación dura unos 15 minutos. Practíquelo sentado o acostado en un espacio cómodo y tranquilo. Ponte completamente cómodo ahora y asegúrese de que no le molesten. La capacidad de manifestar está dentro de cada uno de nosotros. Todo lo que se necesita es aprender técnicas simples de atención plena, aunque cosas como la meditación para despertar este poder. Contrario a la creencia popular, la meditación no se trata de aclarar completamente tu mente. Tenemos una mente por una razón. La meditación es entrenar tu mente para que funcione exactamente como pretendemos, en lugar de permitir que la mente nos arrastre. Lo más útil a lo que todos tenemos acceso en cualquier momento es nuestra respiración. Nuestro aliento ha estado ahí desde el momento en que nacemos, y todos los días te mantiene vivo. Entonces, al honrar nuestro aliento, cuando estemos listos para poner intenciones, crea una experiencia muy poderosa. Empiece por establecer la intención de manifestar los cambios que desea. Decirte a ti mismo ahora manifiesto los cambios que deseo. Honremos nuestro aliento ahora. Tomando 5 respiraciones significativas y dedicadas. 1. Inhalar completamente. Expandiendo tu vientre y pecho tanto como puedas. Sosteniéndolo por un momento. Y exhala. Sintiendo una ola de relajación que te invade. 2. Inhalar. Llenando todo el sistema respiratorio con oxígeno fresco. Sosténlo. 3. Inhalar. Y exhala. Volviendo a notar esa ola de relajación que te barres suavemente. 3. Inhalar. Tan profundamente que estás rebosante de aire. Tomando un momento en la cima para sumergirse en la fuerza vital que llamamos oxígeno. 4. Inhalar. Y exhala. Notar que su cuerpo se relaja en muchas áreas, sin ningún esfuerzo por tu parte. 4. Inhala completamente la fuerza vital. Sentir estas respiraciones purificando todo tu cuerpo. 5. Inhalar. No puedes hacer nada en absoluto. Simplemente observe cómo se siente. Y 5. El último. Un profundo y hermoso aliento entrando. Sosténlo. Sintiendo la bondad de esta sencilla tarea. Y exhala permitiendo que esa ola de relajación te invada nuevamente. Solo toma nota de cómo te sientes en este mismo momento. Ahora tiene abundante oxígeno. Así es como realmente fuimos creados para sentirnos. Respirando profundamente, y plenamente es una expresión de autocompasión. Nos une con el amor universal. Deja que tu respiración sea natural ahora y observe cómo se siente la abundancia. Bueno. Esta es tu nueva herramienta que usa cuando está listo para manifestar la realidad que desea. Cuando te sientes cualquier tipo de falta de motivación, o charla interior negativa, haces una pausa de inmediato y tomas 5 de profundidad útil y respiraciones poderosas. Estas respiraciones siempre te permiten relajarse. Tomando estos conscientes y las respiraciones dedicadas le brindan claridad y amplifican su salud. Entonces, la próxima vez que te encuentres parado debes tomar estas 5 respiraciones curativas. Agradable. Manifestar es fácil, una vez que conoces la receta. Todo lo que necesitas son 3 cosas. Deseo es el primer ingrediente en manifestación. Debes saber lo que quieres y lo deseo tanto, que ve claramente cualquier camino que deba tomar para llegar allí. Saber exactamente lo que está manifestando es muy importante. Cuantos más detalles pueda agregar a su deseo, el mejor. Anotas tus aspiraciones y metas, y establece una hora exacta en la que se realizará. Cuando establezca una fecha exacta en la que se cumplirán sus objetivos, y escríbelo, la orden se le da firmemente a su mente subconsciente, y ahora está tomando medidas. Tómate un momento para pensar en tus sueños y aspiraciones, y ver tantos detalles como sea posible. Antaga. Bueno. La dedicación es el segundo ingrediente en manifestación. Solo tú puedes esforzarte por dar pasos hacia tus deseos, establecer contactos con otros, y anímate a practicar estas técnicas de meditación todos los días. Debes dedicar tiempo todos los días, para hacer algo que lo acerque a obtener lo que busca. Solo tú puedes hacer esto, nadie más puede estar dedicado a ti. La manifestación comienza contigo, bueno, y solo nota cómo te sientes. El último ingrediente para la manifestación es confianza. Esta es la parte más fácil porque simplemente la dejas ir. Y confianza. Te dejas ir por completo de pensar demasiado en las cosas, tienes que hacer para juntarlo todo, y tenga la confianza de que las cosas siempre encajan perfectamente. Debes saber con certeza que su objetivo es alcanzable, así que ten fe, tómate unos momentos ahora para confiar realmente en que tus deseos se harán realidad. Observe cómo se siente ahora mismo. Ahora, decirte a ti mismo, sé que puedo lograr mis aspiraciones. Creo profundamente en mí mismo. Veo claramente cómo se alcanzan mis metas y aspiraciones. Tengo un gran deseo de manifestar mis aspiraciones. Pongo la dedicación diaria que se me exige. Yo siempre creo en mí mismo. Confío en la energía amorosa del universo. No, 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 no. No. Bueno. Visualizar es una forma extremadamente poderosa de manifestarse. Entonces, imagina ahora que has alcanzado todo lo que deseas, mírate a ti mismo, vívidamente en tu mente, habiendo alcanzado ya tus metas. Visualizar, con gran detalle, a ti mismo con tus intenciones cumplidas, nota cómo te ves y con quién estás hablando. Cuántos más detalles pueda agregar, el mejor, ver los alrededores, como dónde estás, lugares a los que vas y quién está alrededor toma varios momentos, para verte vívidamente habiendo manifestado todo lo que deseas. Excelente. Esto está cambiando tu vida para mejor. Así que recuerda, honra tu aliento, todos los días tomando un momento, inhalar completamente, y varias veces. Cuando respiras profundamente, automáticamente te relajas, y estar relajado es el primer paso, en tener el control de su vida y sus emociones. También, toma estas tres palabras, y recuérdalas a lo largo de tu día. Deseo, dedicación, y confianza. Repítelos a ti mismo siempre que puedas. Gracias y buen trabajo hoy. Gracias. 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 Gracias.